No lo puedo evitar, tú me gustas de hace mucho tiempo Señorita, siempre tan bonita, desde que la vi quise invitarla a una cita Tú me gustas a mí, desde que yo te vi Yo me acerqué a ti, 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 pero me sorprendí Tú me gustas a mí, desde que yo te vi Yo me acerqué a ti, 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 pero me sorprendí Sinceramente, me enamoré de tu cara bonita Pero también me enamoré de tu sonrisita bonita Desde que aparecen en revista, tú pareces actriz La protagonista en mi novela Yo me imagino en una escena, tú y yo solitos rodeados por mil velas O haciendo el amor con olorcito a ganela Pa' sobarte cremita por donde tú sabes, nena Tú me gustas a mí, desde que yo te vi Yo me acerqué a ti, 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 pero me sorprendí Tú me gustas a mí, desde que yo te vi Yo me acerqué a ti, 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 pero me sorprendí Qué misterio tiene tus labios Qué misterio tengo al besarlos Qué misterio tiene tu cuerpo Porque yo quiero tenerlo No lo puedo evitar Tú me gustas de hace mucho tiempo Señorita, siempre tan bonita Desde que la vi, quise invitarla a una cita Tú me gustas a mí, 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 desde que yo te vi Yo me acerqué a ti, 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 pero me sorprendí Tú me gustas a mí, 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 desde que yo te vi Yo me acerqué a ti, 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 pero me sorprendí Siéntate sincero, me sorprendí la primera vez que te vi Uff, mamacita Déjame presentarme de una manera formal Yo soy Kila, la bestia, la música Tú me gustas a mí, desde que yo te vi Yo me acerqué a ti, pero me sorprendí Mi música a mí, desde que yo te vi